Te he sentido fría Ven y duermes vestida No me des la espalda porque ya no aguanto quiero estar contigo Ven y hazme el amor Aunque no estés pensando en mí Aunque me mientas al decir Que así conmigo eres feliz Ven y hazme el amor Aunque después te rías de mí Aunque les cuentes que sin ti No soy capaz de ser feliz Ven y hazme el amor Como si cada noche fuera la primera vez Ven y hazme el amor Ven y hazme el amor Aunque no estés pensando en mí Aunque me mientas al decir Que así conmigo eres feliz Ven y hazme el amor Aunque después te rías de mí Aunque les cuentes que sin ti No soy capaz de ser feliz Ven y hazme el amor Aunque no estés pensando en mí Aunque me mientas al decir Que así conmigo eres feliz Ven y hazme el amor Ven y hazme el amor Gracias.